La ilusión de hace años le dejó solo y triste el corazón Perdió la esperanza de vivir una ilusión En la vida sintió el fracaso, ya no sabe por qué luchó Se refugia en noches de alcohol, solo intenta ser mejor No dejes que mi gente se confunda con tus recuerdos Intenta encontrar a alguien a quien amar Y en tus noches de dolor, cuando tus sueños te hagan llorar Solo pide que en tu interior la fe te ayude a creer Y en tus noches de dolor, cuando tus sueños te hagan llorar Solo pide que en tu interior la fe te ayude a creer Poder explicar por qué dejaste de creer en ti Tirado en la habitación, envenenas tu cuerpo con el dolor No dejes que mi gente se confunda con tus recuerdos Intenta encontrar a alguien a quien amar Y en tus noches de dolor, cuando tus sueños te hagan llorar Solo pide que en tu interior la fe te ayude a creer Y en tus noches de dolor, cuando tus sueños te hagan llorar Solo pide que en tu interior la fe te ayude a creer Te daré submitted en tu interior la fe te ayude a creer Muchas gracias por lactic vuelvos Google Redshow Y en tus noches de mascara stretches de dolor, Warren Leia cosa por elют En tus noches de violación Tres no gusto Un Gigante Redshow Un нравится El Y en tus noches Y en tus noches Y en tus noches